Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos este ratito que vamos a tratar de hacer una charla bien productiva acerca de lo que ha significado para nuestra empresa comenzar a recorrer el paradigma de software as a service. Un poco para que nos conozcan, la idea es primero comentarles que somos una empresa uruguaya con 18 años de trayectoria que básicamente nos dedicamos a la creación, al desarrollo y la comercialización de soluciones innovadoras que tenemos más de 250 profesionales orgullosos de pertenecer a nuestra empresa y básicamente participamos en diversos sectores de la economía del Uruguay como son gobierno, retail, finanzas, industrias, utilities y más recientemente el sector de salud. Y digo más recientemente y estoy hablando de casi 10 años de repente ya en ese sector. como empresa uruguaya hemos pasado fronteras y tenemos presencia fuerte en Latinoamérica a través de distintos partners que nos representan y en el caso de Chile tenemos nuestra propia oficina con 40 personas trabajando allí es uno de los países donde hemos tenido más éxito en lo que es la comercialización de nuestras soluciones. Un poco para darles una idea de todo lo que hacemos una de las cosas que hemos cuidado mucho es ser proveedores de soluciones que soporten de punta a punta las necesidades de nuestros clientes siempre orientados a escuchar a nuestros clientes y orientados al mercado y eso nos ha permitido desarrollar partnerships con distintas empresas internacionales de forma de poder poner al servicio a nuestros clientes soluciones tanto a nivel de software y estoy hablando de software de terceros en este caso como pudiera ser el caso de Microsoft, de GeneXus, como pudiera ser el caso de VMware el caso también de hardware, de varias soluciones de hecho empezamos siendo una empresa de hardware que entendió que existía la necesidad de crear soluciones que dieran valor a ese hardware y por supuesto que el área de servicios ha sido la que en estos últimos años se ha desarrollado más fuertemente y es la que nos está llevando hoy por hoy a convertirnos en proveedores de servicios de nube, entre otras cosas. Tenemos nuestra propia Software Factory y eso es el tema que nos trae hoy a conversar con ustedes y esta Software Factory ha desarrollado y comercializado a lo largo de estos años varios productos de software del tipo productos que básicamente se parametrizan para cada uno de los proyectos pero que son tipo autos de box, por llamarles de alguna forma si se le pudiera llamar así es el caso, por ejemplo, de nuestro software para retail, Geopost nuestro software de cartelería digital, Geopautas software para el mundo de las finanzas, como es nuestra suite, Geofinancial un suite de transacciones financieras, Geoswitch nuestro software, por ejemplo, para todo lo que es la gestión de alcaldías y municipios, Geomunicipal y nuestro software de salud, nuestro software de historia clínica electrónica Geosalud el cual, de alguna manera, voy a tomar un poquito como caso de estudio para desarrollar algún comentario respecto de por qué vamos hacia el software as a service lo común que tienen todas estas soluciones claramente es que son soluciones licenciadas instalables on-premise y que básicamente siguen los cánones tradicionales de licenciamos el software, lo instalamos en la infraestructura del cliente y empezamos a darle soporte generalmente en forma remota el caso de Geosalud es un caso interesante porque ha sido uno de los software o de las soluciones que se han desarrollado más rápidamente y que han alcanzado un market share interesante tuvimos dos grandes clientes tenemos dos grandes clientes que son FEMI, la Federación Médica del Interior que nuclea a 25 instituciones de todo el interior del país y dos instituciones de Montevideo tenemos el caso de ACE, que es la Administración de los Servicios de Salud del Estado con más de 60 hospitales con quienes en el año 2014 luego de una primera fase piloto acordamos una expansión que nos está llevando a los 60 hospitales de ACE a las 25 instituciones 23 más 2, 25 instituciones de FEMI si a eso le sumamos dos grandes instituciones de Montevideo como la Mutualista Hospital Evangelico y la Mutualista Servicio Médico Integral y la empresa líder en emergencias móviles SWAT alcanzamos alrededor de un 70% de market share en esta solución de salud en Uruguay eso nos pone frente a un desafío la dirección de la empresa se preguntaba entonces cómo podemos seguir creciendo en el sector de salud luego de haber alcanzado en este mercado ese 70% y se planearon o se trabajaron en dos estrategias fundamentales la primera claramente atender nuevos segmentos la segunda de ellas internacionalizar la solución ¿qué elegimos para lo que es nuevos segmentos? dijimos bueno, hay un conjunto de pequeñas clínicas que se habían puesto en contacto con nosotros y que decían si esta solución aplicaba a ellos y en la mayoría de los casos encontrábamos que en el modelo tradicional de licenciamiento y demás teníamos algunos problemas en cuanto a las necesidades particulares que tiene este nuevo segmento de pequeñas clínicas como por ejemplo, presupuestos reducidos para tecnología que implican no poder hacer grandes desembolsos por lo menos no esos desembolsos de única vez importantes que implican un licenciamiento tradicional también los desembolsos que implica la infraestructura tecnológica necesaria para soportar esto que es de misión crítica porque aquí hay vidas en juego la necesidad de reducir costos a nivel de TI pocas de estas clínicas tenían una cantidad de personal de TI importante en general tercerizan la función de TI y no tienen en particular muchos funcionarios dedicados a esto porque no es el core business de ellos a pesar de que es un negocio de misión crítica veíamos que sus infraestructuras no eran redundantes no ofrecían digamos el marco de seguridad necesario para soportar este software adecuadamente y por último entendíamos además que la demanda de varias de ellas era tan fluctuante que la alocación de recursos dinámicos era un must es algo que realmente tenía que ocurrir y no era posible prever simplemente comprando la caja más grande el tiempo para la implementación de los servicios también es muy dinámico en este caso la otra estrategia o la otra parte de nuestra estrategia era internacionalizar la solución eso nos planteaba problemas a nosotros los problemas que nos planteaba claramente era la dispersión geográfica nos obliga a movilizar muchos recursos humanos para implantar la solución en los distintos países instalar esos recursos humanos durante el tiempo que lleva para metrizar la solución instalarla on premise, etc. a su vez cuando esos recursos volvían la dificultad de brindar soporte y mantenimiento no estando in situ es clara por más que hoy el desarrollo tecnológico nos permite hacerlo en forma remota hay muchas cosas que no estando en el lugar resultan más complejas por supuesto que tratándose digamos de una incursión nueva la demanda es muy difícil de predecir por lo cual los recursos que vamos a tener que disponibilizar para eso también digamos son difíciles y nos lleva de nuevo a la necesidad de alocar estos recursos en forma dinámica los tiempos de implantación tienen que reducirse porque ahí es donde está la ventaja competitiva de aquellos que por ejemplo comercializamos software todos los clientes nos preguntan ¿en cuánto tiempo puedo tener mi historia clínica electrónica funcionando? y por último necesitamos o necesitamos hacer una economía de escala es decir, tener una única versión que nos permita trabajar para varios clientes y no tener N versiones dispersas generándonos costos excesivos eso nos lleva a la elección de software as a service es decir, bueno, GeoSalud de ahora en más se va a convertir en un software que va a ser comercializado bajo este paradigma y no la solución clásica digamos de de lo que es el software tradicional o licenciamiento tradicional eso implicó una cantidad de discusión a la interna de la empresa está implicando, porque estamos en ese proceso cambios en los modelos comerciales en pensar, bueno, pero ¿cómo vamos a licenciar esto ahora? si va a ser por uso ¿cómo vamos a medir el uso de esto? si va a ser por un fee ese fee ¿cómo va a ser determinado? también obviamente a nivel técnico y de eso les va a hablar mucho Diego que es nuestro arquitecto de soluciones y es el especialista en el tema de cloud y ha trabajado durísimo con todo el equipo en tratar de cambiarnos la cabeza para empezar a desarrollar software y pensarlo de una manera distinta y por supuesto que implicó una fuerte inversión entre otras cosas en la creación o la construcción y desarrollo de un data center que tenemos el orgullo de decir que es el primer data center tier 3 privado del Uruguay certificado obviamente por el Uptime Institute la incorporación de especialistas como Diego en el equipo el desarrollo de nuevas capacidades el pensar las cosas de forma distintas todo eso ha sido un camino que todavía estamos recorriendo no venimos a contar que ya está pronto sino venimos a decirle por qué nos subimos a esto pero lo más difícil es ayudar a nuestros clientes en definitiva en esa concepción digamos de que la nube por ejemplo tiene problemas de seguridad un informe de IDC lo que dice al respecto es que el principal concern de la mayoría de las empresas al subirse al tema de la nube está en el tema de seguridad luego hay otros vinculados a la confiabilidad o al marco regulatorio si lo permite o no lo permite la pregunta que cabe es si la nube es insegura per se y de alguna manera nosotros empezamos a buscar por ahí para acompañar un poco esta charla qué decían los especialistas y los analistas al respecto y encontramos algo interesante por ejemplo que es que muchos incluso IDC en un paper lo dice muchas empresas toman este tema de la seguridad y de la seguridad en la nube de manera perceptiva y emocional y rápidamente se arrojan a decir que la nube es insegura per se Garner por ejemplo dice que esto de que la nube es insegura es uno de los 10 mitos que existen al respecto de la nube lo que está claro es que la mayoría de los factores de riesgo que son los que realmente los analistas de seguridad toman en cuenta son independientes de la nube la seguridad tiene que ver básicamente con las amenazas y vulnerabilidades que pueda tener una infraestructura y los controles que se alinean para de alguna manera mitigar esas amenazas y para de alguna manera mitigar esas vulnerabilidades la comparación entonces entre cualquier arquitectura sea esta on-premise o sea en la nube debiera ser tomando en cuenta estos elementos y si tomamos en cuenta estos elementos pudiéramos llegar a descubrir que muchas instalaciones on-premise que se consideran seguras por estar en ese formato por llamarlo de alguna manera no lo son tanto ¿sí? se habla de fenómenos por ejemplo como el del forgotten server ¿no? ese caso en el cual los administradores terminan enviando un email diciendo hay un servidor que tenemos que no sabemos quién lo usa ni para qué y avisamos que dentro de un mes lo vamos a pagar y eso ocurre y ocurre en muchas empresas la inversión de los cloud providers en controles para proveer mayor seguridad es generalmente mayor que la inversión que realizan las empresas porque es el core business de los cloud providers y de alguna manera a los cloud providers les va la vida en que porque es core business ¿sí? en que el tema de la seguridad y la confiabilidad estén totalmente protegidos y al día pero no me crean a mí basta hacer un ratito por internet para buscar y encontrar cosas como estas Gartner está diciendo o está proyectando un crecimiento importante de los servicios de nube tanto a nivel de lo que es infrastructure as a service como también software as a service una encuesta realizada por Ridescale establece es cierto que es una encuesta realizada en empresas de TI ¿sí? establece que o en profesionales de TI alrededor de un millón de profesionales de TI fueron encuestados y establece que hay 93% de ellos usando nube en alguna de sus formas ¿sí? Cisco dice que para el año 2018 59% de las cargas de trabajo van a estar en software as a service lo cual muestra el crecimiento que está teniendo y se proyecta para software as a service Forrester habla de que en el año 2015 78.43 billones de dólares son los revenues que va a generar software as a service y que para el año 2020 eso van a ser 132.57 billones de dólares o sea que no estamos hablando de una industria incipiente no estamos hablando de algo que en realidad podamos evitar esto de la nube viene y esto del software as a service ya está y ahora voy a dejar a mi compañero aquí que les va a contar un poco más de todo lo que estamos haciendo a nivel técnico para meternos en esto de software as a service bueno ¿está prendido? ¿ya está prendido? ahora sí bueno siguiendo un poquito la línea que venía comentando Ernesto yo les voy a decir cómo está la industria hoy en día del lado de consumidores nosotros hoy en día cómo funcionamos por ejemplo todas las mañanas capaz que en vez de manejar nuestro propio auto usamos Easy Taxi para pedir un taxi justamente o en otras partes del mundo utilizan hardware los fines de semana en vez de cocinar como hacíamos antes de llamar al delivery utilizamos pedidos ya capaz que antes bajábamos música y hoy en día usamos servicios como Spotify claramente hoy en día el 85% del nuevo software va directamente a la nube las nuevas startups las nuevas compañías no tienen la disyuntiva que tiene hoy en día Geocom que es migrar software que ya está a un premis a la nube nacen con esa mentalidad nacen con software a la nube y bueno justamente eso acompaña el crecimiento del mercado se estima que el software as a service crece casi a 5% veces más rápido 5 veces más rápido que lo que es el software on premise esa es la realidad que está viviendo la industria hoy en día entonces veámoslo un poquito del lado de clientes Ernesto ya se adelantó un poquito en el tema me gustaría enfatizar en unos puntos de qué ventajas vamos a darle nosotros a nuestros clientes lo primero y más importante les vamos a dar agilidad le vamos a dejar a nuestros clientes hacer su core business y dejarse de preocupar por cosas que no son importantes el cliente ustedes van a poder innovar van a poder darle valor a sus clientes eso es el principal beneficio de que ustedes puedan utilizar software as a service por otro lado nosotros no queremos que ustedes estén con nosotros porque seamos un proveedor cautivo queremos que realmente elijan y sientan el valor de trabajar con nosotros ese es el valor del software as a service ustedes no tienen por qué quedarse en Amazon no tienen por qué quedarse en Google en ningún proveedor pueden irse a consumir a otro lado sin ningún problema sin duda también les va a reducir lo que es el tiempo del go live ustedes pueden consumir algo que sea vital para su negocio de un día para el otro y rápidamente tenerlo funcionando y dando valor por otro lado sin duda tenemos la modalidad try and buy que nos permite no hacer una inversión grande para saber si realmente es la solución que nosotros estamos necesitando y bueno qué nos da a nosotros del lado del proveedor de servicio qué le da a mi gente infraestructura y qué me da a mí que tengo que administrar todo ese stack primero que nada tengo una cosa que es muy valiosa que es como dijo Ernesto tengo todos los clientes en el mismo release pero por qué esto es importante imagínense un software que vive en premise durante 10 años la cantidad de versiones que tengo en mis clientes que uno no pudo migrar la base de datos porque le generaba problemas o porque no quería comprar nuevas licencias la cantidad de servidores de aplicaciones que tienen porque ya tenían comprado o porque eligen herramientas open source como lo digo yo el parque automotor que tengo es inmenso y dar soporte a cada una de esas cosas es gastos que tengo en mi empresa que yo estoy dedicando a mantenimiento en vez de a dar innovación otra de las cosas que puedo generar es ciclo de vida más rápido y acá es donde entra el continuous delivery puedo tener procesos de desarrollo mucho más rápido y darle nuevas versiones al cliente en tiempo real y por último menos dolores de cabeza esta es una de las grandes cosas que dice Amazon que da este paradigma es todo el gasto operativo que yo reduzco al tener un proceso automatizado de deploy a la nube entonces ¿qué nos dice todo lo que venimos viendo hasta ahora? una frase del CEO de Amazon que lo deben conocer señores lo que es realmente peligroso es no evolucionar pónganse el ejemplo de Amazon que era hace 10 años una librería online y el gigante del retail que es hoy en día y bueno cuando entro Geocom ya hace un poquito casi un año la decisión era bastante simple ¿qué hacemos? ¿evolucionamos? o esto no va a crecer más y bueno pero lo difícil es ¿cómo arrancamos a esto? ¿cómo arrancamos este proceso? sin duda uno puede pensar que es un proceso técnico pero no créanme que es un proceso totalmente transversal a la empresa que sin duda lo más como dijo Ernesto también lo más importante es cambiar la cultura de la empresa y bueno esta es una manera que me pareció para ilustrarlo con un Dilbert de cómo podemos hacer en una empresa para empezar a trabajar en el tema cloud contratamos un consultor que bla 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 y bueno al final del día va a decir la palabra clave que es plataforma o infraestructura y por ahí vamos a arrancar entonces se ve muy poco pero realmente déjenme contarles que esto es el stack que tiene un proveedor de servicio para llegar a tener su software en la nube entonces yo como proveedor voy a tener que administrar desde mi propio data center voy a tener que administrar los equipos físicos me voy a tener que encargar de virtualizar me voy a tener que encargar de la location de los storage me voy a tener que encargar del networking y de todas esas cosas que hoy mis clientes ya no quieren hacer entonces acá lo vemos un poquito más claro ¿qué tengo que hacer yo con mis servidores para que ustedes puedan tener una infraestructura totalmente escalable y que si ustedes son el cliente número un millón funcione tan bien como si fueran el cliente número uno o número dos yo tengo que tener por ejemplo tengo que tener base de datos redundantes tengo que tener servidores de aplicación que funcionen en clúster tengo que tener la misma infraestructura de web service y todo esto escalable entonces realmente uno se pone la adyuntiva ¿cómo podemos hacer esto? y es una de las decisiones claves que tiene que tomar una empresa es partir si quiere dar servicios de una infraestructura como servicio que le permita escalar que le permita crecer que puedas arrancar con dos fierros chicos y mañana si necesitamos poner tres mainframes para bancar la carga no necesitamos hacer una infraestructura de todos nuestros servicios y por supuesto tomar una decisión clave en qué soluciones de cloud voy a utilizar entonces realmente no es una decisión fácil cuando yo entré a GOM empezamos a trabajar varias de ellas hoy en día estamos experimentando con dos o tres déjenme decirles pero les voy a contar nuestra experiencia puntualmente con lo que es OpenStack entonces para los que no conocen OpenStack allá por hace más o menos un año y medio estábamos hablando de que era un proyecto similar a lo que era el segundo año de vida de lo que fue el core de Linux para que vean la magnitud de lo que es un proyecto de lo que hoy se llama el estándar de la nube de la infraestructura como servicio estamos hablando de que bueno tiene una OpenStack tiene una estructura jerárquica de cómo se maneja de cómo deciden cuáles son las nuevas cosas a desarrollar que le van a dar valor a la industria pero tenemos números grandes que se pueden ver perfectamente 550 líneas de código tenemos más de 300 releases OpenStack acompañando el paradigma de también de dar valor tiene dos deploy por año actualmente estamos en la versión kilo y vamos a ir a Liberty en breve pero bueno esto fue hace un año y medio ¿cómo creen que está hoy? para nada exponencial pasamos de 550 mil líneas de código a más de 20 millones tenemos 30 mil personas de todo el mundo y cuando digo todo el mundo no se piensen que es un modelo pero la casa estamos hablando de la NASA estamos hablando de Raxpress estamos hablando de IBM estamos hablando de HP estamos hablando de Red Hat estamos hablando de los gigantes de la industria hasta el propio VMware que tenía su propia tiene su propia solución de cloud hoy en día tiene una solución de cloud que soporta OpenStack es decir un provider que es nuestro como es justamente VMware abrió la cancha porque se da cuenta que esto es un estándar y va a ser así que nos permite trabajar en el estándar sacar lo mejor de cada proveedor yo voy a poder elegir el mejor fierro que quiero tener voy a poder elegir la mejor empresa que me dé soporte sobre esto y si estoy desconforme me voy a poder mover y otra cosa todavía mejor cuando me quede chico mi data center n proveedores en la nube ya sea SoftLayer ya sea Amazon ya sea el propio Rackspace me dan soporte para hacer nube híbrida con esto entonces siempre voy a poder seguir creyendo y bueno si todavía les tengo que dar un poquito de más pruebas OpenStack realmente está ready for production hoy en día tenemos tres empresas de la Fortune 500 que corren OpenStack en producción 11 de las 100 y 5 de las 50 mercado libre en Argentina despegar en Uruguay en Argentina las nubes más grandes de Latinoamérica tenemos empresas por ejemplo como Best Buy gigantes del comercio electrónico que corren OpenStack en producción esto está pronto hace un año y medio podíamos decir que teníamos miedo no sabíamos a dónde iba esto hoy en día realmente es un estándar entonces ¿qué hicimos? básicamente me voy a correr a PT pusimos a laburar a nuestra gente de desarrollo agarramos hicimos una instalación distribuida simple que nos permitiera comenzar a trabajar y empezamos a provisionarles máquinas los desarrolladores empiezan a tomar valor ya no necesitan pasarle a la gente digamos de infraestructura dame tal máquina con tal base de datos empiezan a manejar templates totalmente estandarizados que tienen una versión de tonka de servidor de aplicación una versión de base de datos y empiezan a hacer sus desarrollos trabajan con las bases de datos escalables que quieran y cuando necesitan una más son 30 segundos de deploy justamente 30 segundos hoy en día estamos en 87 máquinas virtuales con esto esto es una foto bastante vieja estamos casi arriba de los 150 gigas de ram y creciendo ¿por qué? porque esto le da valor a mi software factory nos ayuda a empezar a desarrollar software ya sea en GeneXus o sea en lenguajes nativos a empezar a desarrollar software que está hecho para la nube entonces una vez que agarramos esto déjenme pasar un poquito antes y contarles para los que no saben más o menos cuál es la arquitectura de OpenStack como les decía OpenStack por más de que extienda sea un estándar es un framework lo único que tiene son módulos independientes entre sí que lo que nos van a permitir es hacer capaz nuestros propios desarrollos para hacer un tuneo fino a cómo trabaja nuestra empresa por ejemplo vamos a tener Nova que es la gente que maneja todo lo que es las máquinas los nodos de cómputo vamos a tener Glance vamos a tener Horizon que es el dashboard nosotros lo podemos personalizar a lo que es nuestra empresa vamos a tener lo que son el manejo de los discos ya sea para las imágenes que vamos a deployar ya sea voy a poner un Red Hat voy a poner un SUSE voy a poner un Windows o lo que sea y después vamos a tener todos los restos por ejemplo no tengo mucho tiempo para detenerme en esto pero digamos cada uno quédense con la idea de que es un nodo independiente que tiene su desarrollo independiente y siempre me da valor ya sea el nodo de cómputo el nodo que maneja lo que es Red el nodo que maneja los Storage o el nodo que maneja por ejemplo la orquestación con sistemas externos entonces ¿dónde está Geocombo hoy en día? ¿tiene una infraestructura escalable donde está desarrollando donde se está generando valor donde nuestro software ya sea Geopo GeoSaludo Geomunicipal están corriendo ya sea en desarrollo tenemos una instancia para producción que estamos validando y que estamos probando sobre una infraestructura totalmente escalable entonces ¿esto nos da valor? sí nos da mucho valor porque culturalmente empezar a deployar de esta manera tener un Continuous Delivery en que las personas a un clic pueden automatizar todo lo que es el desarrollo todo lo que es el deploy todo lo que es el testing a un clic en un segundo es lo primero que se necesita hacer para poder transmitirle ese valor al cliente si yo no lo tengo en desarrollo ¿cómo le voy a poder dar en un clic valor a mi cliente final? en estos paradigmas cada vez que uno hace un deploy cada vez que uno sube código a su producción no es un proceso tedioso de validación de 30 días de testing todo este proceso tiene que estar automatizado yo no puedo tener llevar a mi cliente mucho más lento de lo que le puede dar valor a otra empresa entonces esto es un cambio cultural uno a veces tiene sus procesos que son totalmente estacionarios tiene que empezar a automatizar las cosas ya sea hay muchas charlas en este evento sobre automatización de testing les recomiendo que vayan pueden empezar a trabajar con herramientas como Jenkins para empezar a hacer lo que es digamos el pasaje automatizado de los diferentes estados que tienen en su empresa ya sea testing preproducción a producción para tener realmente un proceso automatizado que acompañe el paradigma de la nube entonces la otra pata que quería contarles es todo divino con la infraestructura como servicio pero nosotros tenemos dos opciones una era nos subimos arriba de un gigante como es Amazon como es SoftLayer o como es Google y montamos todo esto arriba o hacemos una inversión para ser dueño del stack entonces ¿dónde está la diferencia? bueno algunos pueden pensar que viene por el lado de la legalidad de bueno software fuera del Uruguay para nuestros clientes de gobierno y críticos realmente pero la verdadera decisión se toma desde el punto de vista de desde qué lugar yo doy más valor y bueno Geocom tuvo la oportunidad de construir desde cero un data center Tire 3 que puede llegar a alojar más de 140 racks que tiene absolutamente todos sus puntos redundancia N más 1 desde lo que son cinco generadores de 250 KVA para los que entienden lenguaje informático en un raíz que siempre se puede cambiar uno y los cuatro están dando total funcionalidad a las tres alas del data center tenemos todo lo que son UPS en dos líneas totalmente alimentados de subestaciones distintas tenemos cosas que tienen data centers comunes como controles de acceso y con circuitos cerrados todo lo que son climatizadores o sea ahora les voy a montar alguna foto de lo que son el tamaño de los chillers para que vean realmente de qué inversión estamos hablando pero al final del día lo que les trato de decir es en este momento Geocom está trabajando en todo el stack arrancamos de un data center que si es verdad nos va a poder dejar hacer otro tipo de negocio también en la nube como costear software internacionales que puedan dar servicios desde Uruguay en Uruguay podemos aprovisionar máquinas virtuales nubes privadas para clientes finales podemos hacer respaldos como servicio y un montón de otros negocios pero sin duda tenemos el data center adecuado y la infraestructura adecuada para realmente tener un software as a service de primer nivel o sea tener que nuestros clientes que hoy en día saben cómo trabaja Geocom y cómo trabaja ese software sepa que realmente esto no está en Amazon no está en Software no está fuera del país está controlado por nosotros y le estamos dando valor en eso entonces para que vean básicamente tal lo que son los equipos de refrigeración lo que son los chillers enormes o sea todo lo que es el gas FM200 de extinción también redundante y lo que son los cinco generadores de 50 KVA que realmente le dan una autonomía al data center junto con los tanques de gasolina para los equipos de más de 72 horas realmente es un proyecto muy grande a nivel privado del Uruguay como les decía Ernesto es el primer data center privado con la certificación Tire 3 en Uruguay que bueno como les decía creemos que realmente es la base para crear arriba un stack que nos permita tener un software as a service realmente nivel worldwide desde acá en Uruguay bueno creo que están quedando unos minutitos por si alguien tiene dudas para cualquiera de los dos que no sean tímidos nadie nadie que tenga software in house que esté trabajando para llevar los software as a service que tenga alguna duda alguna pregunta bueno sí digamos justamente en el stack vos tenés lo que es la infraestructura luego básicamente es un nivel más de abstracción en la plataforma vos trabajás directamente con con lo que son las aplicaciones y en el software as a service lo único que haces es consumir es el cliente imagínate que entra a un portal web donde simplemente trabaja entonces en plataforma como servicio vos todavía tenés dominio sobre la aplicación vos lo único que utilizás son herramientas que tenés ahí para hacerte el desarrollo y el deploy un poco más fácil así que bueno muchas gracias gracias a todos